En un valle fluvial, de una zona montañosa de Centroamérica, la naturaleza sigue un poderoso curso desde hace millones de años. Algunos de los animales más raros y hermosos que deambulan por la tierra tienen su hogar en Belice. Pero no siempre están solos. Dos importantes conservacionistas de ese país se asocian en una carrera contra el tiempo para salvar este frágil territorio. Hay dos guacamayos jóvenes en este agujero. Están molestos. Actualmente se llevan a cabo planes para construir una polémica represa hidroeléctrica que amenaza con inundar este paradisíaco rincón. Estamos en el fondo de la represa. Tendrá una profundidad de 30 metros. Desde arriba, resulta claro que la represa podría significar el fin del mundo para los raros animales que aquí prosperan. Localizado en la península de Yucatán, Belice es un santuario para estas extraordinarias criaturas. Pero esta tierra está sitiada. Y los conservacionistas de Belice se esfuerzan por salvar un lugar al que consideran un paraíso. Historias de Belice Paraíso en peligro. Un río lo atraviesa. Remoto y poco estudiado, el sinuoso raspaculo se retuerce descendiendo por las exuberantes montañas de Belice. Grishow es naturalista por oficio y maya por herencia. Se adentra en un distante valle que una vez habitaron sus antepasados. Viajar por este río requiere de resistencia. Y uno o dos trucos del oficio. La otra mitad del equipo la componen Sharon Matola, una de las principales conservacionistas de Belice. Ella y Greg trabajan tiempo completo para documentar por qué este lugar es crucial para el futuro de su nación. Lo que hace al Valle del Raspaculo tan especial es, en primer lugar, que es muy aislado. Es el único lugar en Centroamérica en donde viven estas especies raras en un hábitat no perturbado. El tapir, el guacamayo escarlata que vemos, viven tal como vivían hace centenares, si no miles y miles de años. Y eso es muy especial. Quedan pocos lugares en donde el raro guacamayo escarlata pueda reproducirse. Este es uno de ellos, razón por la cual la construcción de una represa en esta parte del río activó las alarmas. En cuanto divisan a los guacamayos tan difíciles de hallar, Sharon y Greg buscan un sitio en donde establecer su campamento base. Trabajar como biólogo de campo requiere de habilidades que van más allá del aula. Este hombre puede caminar, correr, cargar más que cualquiera en el mundo. Trepa a los árboles y hace observaciones en los nidos. Fue él quien encontró los nidos. Greg fue entrenado por un biólogo especialista en loros y llevó su trabajo mucho más allá, probablemente incluso más de lo que jamás pensó que sería posible. Gran parte de la información y los datos nuevos, el material verdaderamente emocionante que descubrimos se lo debemos a Greg. En lugar de llevar toneladas de carga para la larga expedición, viven de la riqueza de la tierra. Para la cena, Greg recoge caracoles pachichurros. Conocidos en Belice como jutes, constituyeron su primera lección en ecología, aprendida en las rodillas de su madre. Ella me decía que solo recogiera los grandes, que dejara los pequeños, porque crecerían y así un día podíamos regresar por más. Una bota llena equivale a la cena. Todos los ingredientes los proporciona el sinuso raspaculo, incluso las verduras silvestres. Se rompe el extremo del caparazón del caracol. Comerlo es como beber de una paja. Por lo menos para algunos. Se toma el opérculo. Se retira suavemente porque hay que ver lo que uno come. Como ven, su aspecto es muy apetitoso. Magnífica proteína. En una época, estas fabulosas aves eran consideradas una magnífica proteína y las cazaban abundantemente. Ahora solo quedan unos centenares aquí. Sharon y Greg tienen poco tiempo para aprender sus costumbres. Al observarlas durante dos años, uno no puede evitar enamorarse de su historia natural. Los machos y las hembras se unen de por vida. Cuando se observa el cuidado que se prodigan, no puede evitar sentirse emocionado. Es la clase de unión por la que nosotros hacemos los votos matrimoniales. Se aman y se honran. El macho cuida a la hembra cuando ella está en su nido. Se arreglan las plumas. Se alimentan mutuamente. Él cuida de ella cuando no puede volar y conseguir su propio alimento. Comparten la responsabilidad de vigilar a los jóvenes fuera del nido. Es una devoción en un grado tan sofisticado que uno no puede evitar quedar impresionado. Una pareja puede permanecer junta durante 60 años o más. Greg y Sharon quieren aprender cómo emplean ese tiempo las aves y qué las atrae a la aislada región. Después de años de rastrearlas por las montañas, Greg y Sharon descubren que las aves realizan su cortejo aquí. Es su terreno de anidación. Es aquí donde todo empieza para uno de los guacamayos más raros del mundo. Los guacamayos son cautos y sigilosos, pero Greg aprendió a leer sus señales. Levantan sus alas así, lo cual indica que poseen un derecho territorial, que tienen un nido o alimento en los alrededores que los hace permanecer aquí. Encontrar los nidos es el primer paso para descifrar los secretos del guacamayo. Greg los busca en los pachacos, unos árboles grandes con agujeros de anidación a gran altura. Ahora veremos a dónde fueron. Me detuve por cinco minutos y ella descendió directamente al pachaco. Entonces comienzo a seguirla y me dirijo hacia el árbol que vi. Cuando Greg finalmente llega a lo que piensa puede ser el hogar de los guacamayos, llama primero a la puerta. ¡Bam! Así con mi machete. Acaba de asomarse, sí. Mira alrededor y yo pienso muy bien. Inspeccionan todos los nidos. Lanzan una delgada cuerda sobre una rama alta con una onda de goma. Por lo menos ese es el plan. Ascienden 30 metros por la cuerda. Su propósito es censar los huevos del nido a los polluelos y esperan ver aves jóvenes listas para emprender vuelo. Los guacamayos escarlata son cautos. Nunca descienden volando hasta el agua donde acechan los depredadores. En lugar de ello buscan un árbol todo propósito. Este árbol es importante para los guacamayos escarlata. Cuando está en semilla las ingieren. Es un pachaco. También se llaman árboles para beber. Así que son árboles de alimentación, de anidación y de bebida. Todo eso aquí en el Valle Clubial. Eso es lo que los hace son tan atractivos. Son hermosos. Solo tienen plumas en las alas. Todavía no tienen plumas en el lomo. Adiós guacamayos, nos veremos cuando regrese. Hay poco que Greg pueda hacer por ahora. Regresará en cuatro semanas para inspeccionar el destino de los polluelos. Me encanta. Es magnífico. Mira la altura de este nido. No está muy alto. A solo unos 13 o 14 metros de altura. Si inundan esta área, este nido quedará bajo el agua. Por eso me entristecí cuando escuché la noticia. La mayor amenaza para el guacamayo es la pérdida de su hábitat. Aquí se aparean y crían a sus hijos a salvo. El Valle de Raspaculo es un santuario para muchas criaturas, algunas de ellas en peligro de extinción. Greg y Sharon están en una carrera contra el tiempo, una carrera para registrar lo que hay aquí y podría perderse. El Valle del Río Raspaculo es una tierra de leche y miel. Algunas de las criaturas más raras y antiguas del Nuevo Mundo progresan aquí. Esta es la huella del adulto. Los tres dedos de las patas y estos tres pequeños son la huella de una cría de tapir. Les gusta permanecer cerca del río especialmente si la vegetación es así, una vegetación joven. El tapir se alimenta de esas plantas. El animal nacional de Belice es ruidizo. Por ahora, estos tapires están en peligro de extinción. Pero aquí, en este valle, viven en armonía. Estos mamíferos de casi 300 kilos son parientes cercanos del caballo y el rinoceronte. sienten mucho calor durante el día cuando viajan o se alimentan, por lo que acuden al agua para descansar y refrescarse. Observar tapires en la naturaleza es raro, salvo en este lugar. Vengo desde hace ocho años para observar la actividad del tapir centroamericano y tratar de averiguar cuál es su relación con esta selva, dada la relativa escasez de información que hay sobre el tapir. El valle del río Raspaculo es un refugio completo para estas especies en peligro de extinción y eso se debe a una abundancia de su alimento preferido. Para estos animales es una situación de todo lo que pueda comer. Los animales se están desarrollando tal como lo hacían hace miles y miles de años. Esta es una de las últimas fortalezas para el tapir y Sharon vigila su vida muy de cerca. Probablemente este tapir comió a varios kilómetros de distancia y luego defecó aquí. Puede verse que aquí están creciendo algunas plantas y pienso que eso es emocionante porque recogí mucho de este estércol y es indudable que desempeña algún papel en la dispersión de semillas en esta área. El grande y misterioso animal rara vez es visto por los habitantes de Belice. Sharon Matola fundó un parque zoológico para cambiar eso. Una hembra huérfana llamada April se ha convertido en una especie de celebridad. Los niños adoran a April. Ella contribuye mucho a la educación de las personas de Belice en cuanto a que representa una especie en peligro de extinción y en que son herbívoros mansos. Celebramos su cumpleaños todos los años, momento en el cual los niños pueden aprender aún más sobre su animal nacional. ¿Listos para ver a April comer su pastel de cumpleaños? ¡Sí! Tradicionalmente preparamos este enorme pastel hecho de alimento para caballos y zanahorias cubierto con flores de hibisco. A los niños les encanta. El deseo de cumpleaños del zoológico no es ningún secreto. Esperan que estas raras criaturas atraigan visitantes a Belice. La economía de Belice depende cada vez más del turismo y es uno de los pocos lugares de Centroamérica a donde se puede ir a observar las aves que se alimentan sociablemente en las aldeas del sur. Ahí puede verse a las aves en la naturaleza. Los guacamayos necesitan una gran cantidad de territorio para sobrevivir. A gran distancia del raspaculo hacia el oeste cruzando la cordillera central está la población de Red Bank. En una época aquí se cazaban aves implacablemente. Ahora atraen los turistas y todo el pueblo se beneficia. Diles más sobre nosotros. Somos los loros más grandes y hermosos del mundo pero hay mucho más que aprender sobre nosotros. Solo esperen y verán. Estas extrañas aves son visitantes del parque zoológico. Las demostraciones que preparan muestran que estas espléndidas criaturas pueden ser el futuro de Belice. El pueblo construyó un hotel para turistas y hay guías que muestran las coloridas aves. Red Bank es un bufete gastronómico para los guacamayos escarlata. Una estación de compras en su vuelo. Con casi 90 centímetros de la cabeza a la cola son aves grandes. El viaje de 50 kilómetros desde el Raspaculo hasta Red Bank es un salto fácil para ellos. Recogen alimento para toda la familia. Luego se desplazan sobre las montañas mayas de regreso al Raspaculo. Lo que a las grandes aves les toma unas horas requiere de varios días de duro viaje por el río para Greg y Sharon. Son los monos araña que emiten un canto similar a la voz humana. Y también se comportan como humanos. El mono imita lo que ve. Las semanas que pasan en la selva imponen un pesado tributo. Pero son los pequeños insultos los que hieren el espíritu. En realidad no tiene ninguna importancia. Me despertó una colonia de hormigas mordedoras. Ni siquiera sé la especie. Son las hormigas más perversas que tenemos aquí. Grandes, pequeñas, obreras, soldados solo decidieron atacarme. Es bueno saber que la biodiversidad está viva y en acción aquí en el Raspaculo. Hay una pequeña. Si las hormigas no atacan las garrapatas sí lo harán. provocan mucha comenzón a veces tarda tiempo en sanar. No es el ambiente más fácil para trabajar. Parece hermoso en las diapositivas que muestro a la gente. Pero ¿saben algo? Vale la pena. Uno sube a este lugar en las colinas, dirige los prismáticos hacia esos guacamayos y Dios observa conductas tan increíbles que piensa ser una persona muy afortunada en ver algo tan asombroso. Pero este paraíso tiene depredadores y víctimas como esta. A pesar de la piel de casi 3 centímetros de espesor, este tapir está gravemente lacerado. Solo un jaguar puede hacer eso. El gran felino puede estar cerca esperando que muera. aquí alguien es siempre la cena de otro. Los preciosos nidos son amenazados por águilas elegantes de veloz vuelo y boas constrictor de 4 metros y medio de longitud. preocupado, Greg regresa al nido donde encontró las frágiles crías de guacamayos. la supervivencia siempre está en duda. Estos jóvenes se emplumarán en cualquier momento. dos guacamayos están molestos. Tenemos que protegerlos. Debemos hacerlo porque ellos quieren vivir tal como nosotros. Pienso que lo mismo sucede con el tapir. Quieren estar aquí. Un tapir bebé y solitario llama a su madre pero ella no acudirá. Vi un tapir. Estaba muerto. Lo acababan de matar. Lo atacaron. Definitivamente fue un jaguar porque ningún otro animal puede matar a un tapir. De hecho, escuchamos al jaguar. Hacía uf, uf, río arriba. Nos sentamos a esperar por el jaguar y de repente algo se acercó nadando. Vi que era un cocodrilo. Un pariente cercano del cocodrilo americano, el cocodrilo de Morelet, solo se encuentra en Yucatán. Se le considera en peligro de extinción tal como al tapir muerto por un jaguar, otra criatura del raspaculo en peligro de extinción. En un lugar inferior de la cadena alimenticia, el sopilote rey aguarda su turno. Aunque los pecaríes tengan buena vista, pueden no distinguir al bien camuflado jaguar. Mala suerte para un pecarí. Buena suerte para el hambriento jaguar. Para los mayas, este pariente cercano de leopardo era una deidad, una fuente de poderes mágicos. Esta es la herencia de Greg. Él y su familia viven al este del raspaculo. Su casa está en la entrada del primero y único parque de jaguares del mundo, la reserva de fauna silvestre de la cuenca del Coscom. El trabajo de Greg lo aleja de su familia durante varias semanas en cada viaje. Disfruto ir a la selva porque aprendo mucho y veo cosas hermosas en la naturaleza. Pero Greg no tiene que ir más lejos de su propio patio trasero para explorar las maravillas de la naturaleza. Después de una lluvia, la selva bulle de ranas. Recientemente, un descenso en la población de estos anfibios alarmó a los científicos. Greg supervisa la salud de sus vecinos y busca señales de problemas en este reino mágico. Los machos montan sobre el lomo de las hembras y fertilizan los huevos a medida que ellas los depositan. Los renacuajos maduran sobre las hojas y salen del cascarón directamente a los estanques. El raspa-culo guarda bien sus secretos tal como Greg lo aprendió por accidente siguiendo a los guacamayos hasta las profundidades de la selva. Estaba sentado cerca del río. Vi tres guacamayos posados en un árbol. Entonces empecé a dar vueltas alrededor del árbol de Saba y encontré piedras alineadas. Empecé a seguir las piedras y cuando llegué a la cima vi la primera ruina maya. Otra pista fue el arroyo que fluía de un montículo de tierra ceremonial maya. Greg sospechó que el sitio arqueológico que descubrió podría ser un hallazgo importante. Entré aquí y vi esta plaza. Llegué a la cima y vi otra plaza en la parte trasera. El raspaculo permanece intacto en su mayor parte desde la conquista española de los mayas hace 500 años. Greg llevó a Sharon y al arqueólogo Kate Proffer especialista en los mayas de la Universidad de Illinois del Sur. Estas son esto es importante. Greg tenía razón. Definitivamente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos en una plaza pequeña rodeados de una edificación grande, larga y dos edificios más pequeños a los lados. Redescubierto después de 500 años, el antiguo emplazamiento maya está en peligro de perderse debido a la represa. Yo digo que si inundan esto todo desaparecerá. Si lo llenan con 30 metros de agua esto quedará sumergido a unos 18 metros. Nidos como estos también serían víctimas. Ya emplumaron. Los guacamayos jóvenes dejaron su nido. Pero estas longevas aves se encuentran en curso de colisión con el futuro. Quizá puedan volar pero quizá no puedan huir. Como las demás criaturas aquí, su destino depende de un lugar llamado Valle de Raspaculo, un paraíso en peligro. doblado al español en Centauro Comunicaciones Colombia. Música 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 Música